Hola a todos ositos, para empezar feliz navidad a todos, bueno estoy grabando aquí un poquito tarde, que es bueno ya es 25 así por la noche, no sé si debe ser la 1, voy a ver que hora es, no, pues son las 2 menos cuarto y bueno, quería grabar este blog porque os dije que iba a subir otro blog antes de fin de año y bueno este es el blog, el último blog que voy a subir en este año y quería deciros un poco que estuve pensando y que hay un montón de gente que no le gusta la navidad, que no le gusta la navidad nada, que hay un montón de gente que si le gusta y hasta mucha gente, bueno una cuanta gente que no le gusta la navidad y hasta este año pues no fue algo de lo que yo me diera cuenta, digámoslo así, sino que simplemente conozco gente que no le gusta la navidad porque en esta época que la navidad es como estar en casa, estar con la familia, con los amigos, con el novio o la novia, pues simplemente hay gente que tiene problemas con la familia o que no tiene novio, novia o ha pasado algo recientemente que tiene que ver con eso y a lo mejor los amigos no me parecen suficiente pues que simplemente se siente solo, entonces pues estas fechas pues no es que sean muy convenientes y los anuncios y todo eso y las tiendas pues hacen un bullying impresionante a la gente esta porque siempre son unos anuncios tan de estar en familia y vamos como si la felicidad fuera tan fácil como destapar una coca cola, yo también quiero. Bueno pues simplemente quería pensar en toda esa gente que en navidad lo paso un poquillo mal porque no se siente a gusto y yo pienso, vale puede que te sientas solo y todo eso pero al fin y al cabo estas en vacaciones es una época en la que puedes estar en casa tranquilamente, vagueando, viendo vídeos, puedes remontar una serie que habías dejado a medias, puedes, no sé, ver películas ahí en tu casita con una mantita, eso me encanta y no sé puedes hacer un montón de cosas y la gente simplemente, hay mucha gente que no lo ve de esa manera, lo ve como que solo estoy, dos tía en pareja, yo en casa, estoy con mi familia, no sé qué, ay, ay, y hacen de todo un dilema muy grande y bueno pues eso al fin y al cabo acaba siendo peor porque si piensas en negativo pues las cosas van en negativo, si piensas en positivo pues las cosas pues si quieras o no pues yo creo que irá mejor, vamos. y es que hay tantas cosas que puedes hacer, tantos sitios a los que puedes ir y, o sea, no tienes que poner la excusa de, ah, es que no tengo con quien ir, es que me siento muy solo, no, puedes hacer un montón de cosas y simplemente no las haces porque no quieres, todos, o sea, todos los que no os gusta la navidad pues tenéis un montón de cosas que hacer en vacaciones, o sea, disfrutadlo, son malditas vacaciones, no tengo clase, o sea, que, 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 que es genial no tener clase, que me estás contando, no sé. Yo, pues simplemente me dedico a maguear bastante, a ver algo de clase y todo eso, pero en plan, hay muchas cosas que puedes hacer pues, eh, hacer manualidades, si te aburres, buscar manualidades en internet o en youtube, que mariconadas de esas a punta para, y puedes también probar hacer postres extraños, experimentar, como yo un día que hice crepes que parecían cartones de lo duro que estaban, pero bueno, no pasa nada. Y, es que, hay tantos cosas que hacer y, no sé, y, es que, solo es pensarlo, o sea, todo está en tu cabeza, o sea, si piensas que la situación es mala, va a ser mala, si piensas que puedes mejorar, que tienes muchas cosas que hacer, muchas posibilidades, es que las vas a tener, es que está todo dentro de vuestra cabeza y, no sé, la felicidad solo depende de uno mismo, no depende de nadie más, Así que, si tú quieres ser feliz, puede serlo, si tú te empeñas en no serlo, pues, simplemente no lo vas a hacer. Y, si tú te empeñas en que quieres ser feliz, pero que no lo vas a conseguir, pues, tampoco lo vas a conseguir, tienes que empeñarte y decir, sí. Entonces, bueno, pues, como me han dicho bastante gente que no le gustaban estas fechas, pues, he decidido hacer un vídeo sobre esto, porque... Tenéis que entender que podéis hacer muchas cosas y simplemente no las hacéis porque no queréis y no os animáis, pues, porque no queréis, porque hay tantas cosas que hacer, hay tantas opciones y... Y, no sé, simplemente no os quedéis parados, porque es que tenéis tanto por hacer, tantos sitios a los que ir y... ¡Venga, hombre, ya! ¡Coño! Pásalo bien de una vez, anda. Pues, este es mi consejo a todos vosotros, porque la felicidad depende de lo mismo. Teneros un poco de respeto a vositos. Espero que tengáis unas felices fiestas, un feliz fin de año y un feliz 2016. Hasta 2016, ositos.